Jaime Maussan presenta, mi historia de contacto. Caso Alejandra Landeros. Hola, buenas tardes equipo de Tercer Milenio. Me presento. Mi nombre es Alejandra Landeros. Tengo 31 años de edad y soy de Guadalajara, Jalisco, México. Les contaré lo que me sucedió hace 10 años en 2014. No le había tomado importancia hasta hace un año. Al enterarme por medio de las redes sociales que una mujer declaró que los grises también se pueden manifestar a través de los sueños. Al leer eso, recordé un sueño que tuve y sentí como una extraña sensación me recorrió desde la espalda hasta la nuca. En 2014, cuando tenía aproximadamente entre tres a seis meses de embarazo, recuerdo que era primavera y normalmente me quedaba sola en casa. Un día, al tomar una siesta, soñé que estaba sentada viendo un paisaje. Enfrente de mí había pasto recién podado y atrás de mí muchos árboles. De pronto, escuché un ruido y al voltear al cielo, vi un ovni en forma de platillo. Me asusté tanto que me levanté y me fui corriendo hacia los árboles. Después de eso, solo recuerdo estar en una pequeña habitación donde todo era color platinado y había más mujeres embarazadas. Recuerdo con exactitud que llegué a sentir el clima. Era frío. Volté al lado izquierdo y miré que había una ventanilla circular. Pensé, bueno, ya estoy aquí. Quiero ver. Y al asomarme, no había nada. Todo era negro. Me extrañé porque no había estrellas. Y quedé en shock. Una chica se acercó, ya que también quería ver por la ventana. Y en ese momento, escuchamos cómo se abrió una puerta. Pero el sonido era muy extraño, pues no era cualquier puerta como la conocemos. En ese momento entró un gris. Era pequeño. Tenía un traje negro muy ajustado de color negro. Me volteé a ver y, molesto, a través de la telepatía, me dijo que no debíamos mirar por la ventana. Una orden que, a su vez, me dio mucho miedo. Al voltear al lado derecho, vi como las demás chicas estaban en el piso, agarrándose de las manos entre ellas por el miedo que tenían ante la aparición de aquel ser. De pronto, el humanoide extendió su mano y se comunicó conmigo telepáticamente, ordenándome que lo acompañara. Yo no quería ir, pues tenía mucho miedo por mi bebé. Aún así, lo acompañé. Pero al salir de la habitación, me desperté. Me senté en mi cama y lo primero que sentí fue el ambiente cálido de la habitación. Ya no hacía frío. Me quedé pensativa por un momento, preguntándome, ¿qué clase de sueño había sido ese? Pero decidí no tomar la importancia. Y así fue hasta hace un año. Cabe resaltar que he visto ovnis desde que era pequeña. Recuerdo que a mis 17 años, en el año 2010 aproximadamente, cuando vivía por Arcos de Zapopan, justamente enfrente de la Iglesia de la Estrella, existían departamentos de cuatro pisos y por las noches tenía la costumbre de ir a la azotea de estos edificios a ver las estrellas. Un día vi una esfera blanca y recuerdo que exclamé, ¡falta que sea un ovni! Pero seguí escuchando música con mi MP3. Cuando esta luz blanca se acercó, vi que en realidad era una nave y se posó literalmente arriba de mí. Este objeto era triangular y el sonido que emitía era muy extraño. Me asusté tanto que le pedí que por favor no me llevara, y afortunadamente no lo hizo. En cuanto tenga oportunidad, iré a que me hagan hipnosis. La verdad, quisiera saber si lo que soñé fue solo eso, un sueño, o si fue algo más. Debo confesar que constantemente tengo sueños premonitorios y desde el 2020 he experimentado los llamados sueños lúcidos. Incluso sueño que voy a otros lugares y eso realmente me sorprende. Agradezco de corazón que se hayan tomado el tiempo de leer mi historia. Me gustaría saber si conocen o saben algo acerca de lo que les cuento. Y si es así, me gustaría que me dijeran qué es lo que me ocurre o por qué me pasa a mí. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Saludos a Jaime Maussan y a todo su equipo en Tercer Milenio. Atentamente, Alejandra Landeros. Gracias. 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 parte de la comunidad más grande de contactados de todo el mundo. Nosotros te creemos.